hola como estan tenemos un nuevo video para el canal esta vez el unboxing a joy el nombre del éxito ok primeramente ya me hacía falta esta película y muchas otras de que son partes de que fueron partes del oscar así que voy a ver si ya las puedo conseguir y pues vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible también si suena raro estoy un poco enfermo así que pero no me quería quedar con las ganas de hacer este unboxing así que primeramente aquí tenemos nominar premio de la academia como mejor actriz jennifer lawrence así que voy a tratar de conservar la estampa a ver si no se rompe ahorita así que le voy a quitar pues el plástico por cierto aquí está el costo 319 la compré en liverpool ahí está no se ha roto listo así que aquí tenemos joy el nombre del éxito tenemos aquí el reparto que incluye a jennifer lawrence robert de niro y pues bradley cooper que hace pues mucho hay muchas películas de este dúo de bradley cooper y jennifer lawrence bueno de hecho no son muchas o dos pero pues ya los hemos visto juntos en otra película así que aquí tenemos el director david russell que es el director de el peleador los juegos del destino y escándalo americano yo y el nombre del éxito y una historia que emotiva que motiva y empoderar a quien tiene un sueño que cree imposible un poco raro el juego de palabras que tienen ahí pero pues queda muy bien con esta portada y este título blanco que la verdad la portada no es muy buena pero si me gustó me había gustado que hubiera venido con slipcover pero así está bien podemos ver el lomo como si fuera la nieve yo y el nombre del éxito y pues ahí tenemos blu-ray mi padre y aquí también como si fuera la nieve con con esta su clarito y todo eso podemos ver aquí la sinopsis algún poco de material extra y especificaciones así que vamos a abrirlo generalmente tenemos esto de fox más y aquí tenemos el disco vamos ver yo y el nombre del éxito ya viene pues la imagen casi completa y se ve más colorida pero prácticamente la misma que en la portada así que está bien que le ponga la imagen pero casi no me gusta que sea la de la portada pero le vamos a dar un punto bueno por esto así que pues hemos acabado la verdad la película me gustó no me pareció tan buena pero si me gustó pues la historia y todo eso que como dice pues en esta frase que emotiva a quienes tienen un sueño de de que motiva a los que tienen un sueño de un trabajo o algo así de hacer su propia empresa y pues es una película muy emotiva así que pues ya saben denle like comenten suscribanse y adiós y